Hoy es un día divino para nosotros, es un día en el que obviamente los apasionados del chocolate estamos felices y queremos con ustedes compartir un poquito de toda esta magia que encierra el chocolate. No es más que un juego de temperaturas, pero hay que hacerlo sí o sí. Llevarlo en el caso del amargo a no más de 43 o 45 grados, en el caso de la leche 40, vos estabas con el blanco, 40, 42. Llega esa temperatura y lo bajamos. ¿Cómo lo bajamos? Podríamos bajarlo trabajando en un mármol que es frío. Otra forma de hacerlo es sembrando. Entonces acá estamos controlando la temperatura, llegamos acá ya a 45, este ya está templado, ya lo estoy manteniendo nomás. Y en 45 agregamos un cuarto, un tercio del volumen del chocolate sólido y eso va a hacer que la temperatura naturalmente baje. Pero básicamente en el amargo vamos a trabajar en 33, 32 grados y es fundamental que tengas un termómetro. Entonces vamos a llenar las cavidades para hacer lo que es la cápsula del bombón. Claro. Y sacamos todo el aire. Entonces yo acá hago así y voy siempre sobre una superficie. Ya limpia, dejo que caiga solito. El chocolate es como que te va marcando cuando está listo. Momento de rellenar nuestros bombones. Importante que el bombón esté bien relleno. Que no te encuentres con aire o que no sea puro chocolate porque es un bombón relleno. Si no parás, te comés una tableta. Cerramos el bombón, cerramos la cápsula. Saco el aire. Llego el chocolate de nuevo al bowl. Repaso bordes. Vuelvo a sacar aire. Ahí me quedó una burbujita. La saco. Y está lista este molde para solidificar el chocolate a temperatura ambiente y desprender nuestros bombones. Entonces, mesada limpia con alcohol ya. Desinfectamos. Y vamos a hacer un golpe. Y solitos salen los bombones. Que primero me hizo un crack al abrirlo. Pero después veo que está bien relleno. ¿Qué? Se ve una buena cantidad de relleno por chocolate.